signan este documento como testigo de honor el gobernador constitucional del estado de puebla miguel barbosa huerta el presidente municipal de puebla eduardo rivera pérez y el presidente de la federación internacional de fútbol 7 américas eduardo fabián canaveris ferrán y i i i i i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.